Esta es una simple estrategia para convertir $10,000 dólares en más de un millón de dólares fácilmente con criptomonedas. No creemos que el precio de Bitcoin volverá a ser $10,000 dólares, pero para un simple ejemplo, digamos que habías comprado un Bitcoin en septiembre u octubre del año pasado cuando el precio llegó a $10,000 dólares y no lo vas a vender hasta que llegue a la cima, el cual creemos que será $100,000 dólares. Cuando Bitcoin alcance los $100,000 dólares, entonces venderás tu Bitcoin y tendrás $100,000 en su banco o en alguna moneda estable. El precio de Bitcoin tiende a retroceder, y digamos que retrocede el 80%. El retroceso promedio de Bitcoin después de alcanzar su máximo histórico es de 85%. Pero digamos que esta vez solo retrocederá un 80%. Entonces Bitcoin caería de $100,000 dólares a $20,000. Con los $100,000 dólares que tendrías, podrás comprar 5 Bitcoins en lugar de uno. Entonces tendrás 5 Bitcoins. Creemos que existe una buena posibilidad de que durante el próximo ciclo alcista, después de esta, Bitcoin llegará a $250,000 dólares, lo que parece ser muy probable. Si eso sucediera, felicitaciones, habrás convertido $10,000 dólares en $1.25 millones. Solo se trata de una estrategia. Mientras tanto, si no hubieras vendido aquel primer Bitcoin, tendrías $20,000 en la caída, y al subir tendrías $250,000 dólares, el cual es un buen rendimiento, pero habrías obtenido 5 veces más que eso si hubieras vendido a los $100,000 dólares y recomprado en la caída. Con Bitcoin, ese barco ya pasó. Sin embargo, vemos estas mismas oportunidades con varias monedas, no solo con Bitcoin. Esta es una estrategia tangible y realmente fácil de entender para cualquiera, pero en mi opinión, deben estar dispuestos a vender en la cima y comprar en el fondo. Algunos dirían, sabes, yo soy un holder. Simplemente no sé cómo cronometrar el mercado, pero solo hay que cronometrar el mercado dos veces cada cuatro años. Solo hay que comprar aproximadamente dentro de un par de meses del máximo y un par de meses del fondo. Cuando este mercado era nuevo, no sabíamos cómo iba a actuar, pero ahora tenemos mucha historia para sugerir cuándo serán los máximos y los mínimos. Se podrá acumular mucho más siguiendo una estrategia como esta. La idea no es vender para salir de las criptomonedas. Solo estamos vendiendo para posicionarnos y acumular mucho más a largo plazo. No es como si dijeran, voy a vender en el máximo y terminaré con las criptomonedas. ¿Por qué harías eso cuando este es un mercado emergente? Y eso es algo sobre lo que creo que algunas personas se confunden. Por otro lado, podemos vender solo el 80% de nuestras criptomonedas y aún así, obtendremos un rendimiento masivo para acumular más criptomonedas con esas ganancias. Luego podremos diversificar parte de ese dinero aquí y allá en otros vehículos de inversión. Así es que cuando se trata de nuestra estrategia general con cripto, solo vendemos para comprar más cripto. Porque sucederá que en algún momento en el futuro, el criptomercado cambiará y saldrá del ciclo de cuatro años y surgirán las altcoins. Entonces, es bueno vender la mayoría de los proyectos pequeños, pero cuando se trata de algunos de los más grandes como Cardano, Ethereum y Bitcoin, nos quedaremos con el 20% de ellos en caso de que nos equivoquemos. La ventaja para nosotros al hacer esto, sería que aún tendríamos el 20% por si acaso Bitcoin subiera a 3 o 400 mil dólares, o digamos que no haya un mercado bajista, aún tendríamos una cantidad significativa de exposición. Si me preguntaran cuáles son las posibilidades de que habrá un mercado bajista, bueno, yo estoy un 95% seguro de que habrá un mercado bajista. Al aferrarnos al 20%, creo que nuestra recompensa frente al riesgo sigue siendo muy alto. Y de esta manera, si nos equivocamos, todavía tendremos algunas monedas con las que aún obtendremos el resto de la bomba, y por otro lado tendremos parte de nuestro dinero en monedas estables que pueden estar ganando interés. Creo que esto puede sonar contradictorio en comparación con lo que mucha gente les dirá, pero creo que mantener los criptos sin venderlos durante un mercado alcista para volver a comprar en un mercado bajista, no es la estrategia óptima. Hubo un tiempo en el pasado en el que no había recursos educativos disponibles para nadie, y además de eso, no teníamos creadores de contenido por todas partes para ayudar a informarnos, no entendíamos el mercado, y no teníamos el historial de tres o cuatro ciclos de mercado como referencia. Ahora tenemos mucho más a nuestra disposición. En mi opinión, no hay excusa para que nadie pueda vender cerca del máximo del mercado. No tiene que ser el día exacto, salga a intervalo de tiempo promediado. Pero no hay excusa para ello, consígase un asesor financiero y maximice sus beneficios. Esto es todo lo que les tengo, si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.